Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar Se oye un grito allá en el cielo Si se oye un grito en la nación De un equipo de Jalisco De un equipo de fútbol Su nombre es Guadalajara Tapatío por tradición Sus colores rojo y blanco De la bandera tricolor Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar Son muchachos mexicanos Son morenos como yo No hay linajes ni realesas Solo existe corazón Es mi orgullo el de las chivas Que no se rajan por Dios Igual que nuestros aztecas Que no se parten en dos Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar En la cancha son muy bravos En el juego son pasión En la vida como hermanos Para todos hay campeón La gente lo dice y pregona Que si hablamos de fútbol Si son chivas, super chivas México será mejor Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar La casta los hace ganar